Hoy presentamos La Anciosa Aprendiz. Brillo de la oscuridad. Brillo de la luz. ¡Que aparezca en blancas palomas! Buen trabajo, Ariel. Bueno, yo diría que muy impresionante. Pasé mucho tiempo practicando ese truco. Yo pienso que fue muy bien aprovechado. Ariel ha sido mi aprendiz por mucho tiempo y es una buena estudiante. ¿Castaspela? ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, Ariel. ¿Qué es lo que te ocurre? He estado trabajando muy duro últimamente y... Bueno, creo que podría tener la oportunidad de... Bueno, de usar el libro de los hechizos. ¡Ariel! ¿Libro de los hechizos? Sí. Es uno de los tesoros más importantes de Mistacor. El libro de los hechizos es una... ...gran responsabilidad. Y yo no creo que estés lista aún. ¿Qué aún no? Pues yo me sé el doble de los hechizos que los demás aprendices. Creo que a Castaspela no se refiere al número de hechizos que te sepas, sino al buen juicio que debes tener para saber cuándo usarlos y cuándo no. Exacto. Darle demasiado poder a alguien que no está listo podría ser peligroso. Ten paciencia, Ariel. Algún día serás una magnífica maga. ¿Algún día? Soy una magnífica maga ahora. Y lo probaré. ¿Por qué será que los jóvenes siempre tienen tanta prisa? ¿Acaso tú eras diferente? Bueno, creo que no. Voy a demostrarle a Castaspela que estoy lista para el libro de hechizos. ¡Se lo demostraré! Magos de Mistacor, prepárense. ¿Aquí vienen? ¡Ariel! ¡Eso es! ¿Bien, Swifty? Creo que ya deberíamos pensar en regresar a casa, pero me estoy divirtiendo tanto. Adora. Adora. Oh, Adora, gracias a Dios que te encontré. Casta, ¿qué sucede? Ariel se ha ido. No la encuentro por ningún lado. Vamos, ten calma, Casta. Estoy segura de poder encontrarla. Pero es que eso no es todo. El libro de los hechizos tampoco está. Ese libro puede ser peligroso en manos inapropiadas. Tenemos que recuperarlo. ¿Tenía ella un lugar favorito aquí? ¿Algún lugar a dónde ir cuando quería estar sola? Sí, el bosque de Mistacor. Le encanta caminar a lo largo del arroyo. Bien, comenzaré a buscarla ahí. Yo iré contigo. No, Casta. Deberías quedarte en caso de que Ariel regrese. Por favor, Adora. Regresa, Ariel. Y también el libro. Haré lo que pueda. Vamos, Eppi. Ah, pobres pajaritos. Necesitan más agua que esa para bañarse. Vamos a ver. Eso es. Puedo hacer una presa con esas rocas. Será un perfecto baño para los pájaros. Esta es mi oportunidad de usar el libro. Piedras de arriba. Piedras de abajo. Comiencen a rodar hacia abajo. ¡Oh, lo siento! Ahora no tienen ningún lugar para lavarse. Creo que el hechizo no funcionó. Bueno, la práctica es al maestro. Humo. Habrá problemas. Por el poder de Grey's Balls. Sí. Sí. ¡Yo soy Shira! Donde hay humo, hay fuego. Vamos a apagarlo. Tengo una idea. Si pudiera enrollar este césped... ¡Está funcionando! Creo que hemos conseguido terminar con el fuego totalmente. ¿Y tienes suficiente alfombra para todo el castillo de luna brillante? Esta alfombra se va a quedar aquí. ¡Y... Con eso ha quedado arreglado. Me pregunto cómo habrá comenzado. Tal vez fue un trabajo de ayer. En eso estaba pensando. ¿Sabes? Será mejor encontrarla antes de que se meta en graves problemas. Este es el lugar perfecto para mis prácticas. A nadie se le ocurriría buscarme aquí en la zona prohibida. Grandes pilas de arena. Formen con estilo... ...un hermoso y gran castillo. ¡Vaya, vaya! ¡Lo he logrado! Nadie sería tan tonto como para venir aquí. Vaya, vaya. Pero, ¿qué tenemos aquí? Y ahora, ¡hacerlo perfecto! Para cubrir a una princesa o tesoros grandiosos, transforma las paredes de arena a oro precioso. ¡Oro! ¡No puedo creerlo! A menos que... ...por supuesto... ...debe de estar usando el libro de los hechizos. Capitán, ¡reúne a tus robots! Ya ha sido suficiente por hoy. ¡Deténganse, robots! Olviden lo que han planeado. Os van hasta el cuello en arena enterrados. ¡Vaya! Pero, ¿qué les parece? ¿No te importa que tome prestado tu libro de hechizos, o sí? ¡Oh! ¡Desafíos grandiosos! ¡Desafíos pequeños! ¡Hagan a Scorpia lo más pequeña posible! ¡Pero, ¿qué sucede? ¡¿Qué sucede?! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a probar un hechizo en mí, engreída niña tonta problemática? ¡Oh! ¡Será mejor que me dejes en paz! ¡He enterrado a tus robots en la arena y haré lo mismo contigo! ¡Al fin el hechizo ha terminado! ¡Estamos libres y ahora, ¡ataquen! ¡No traten de hacer nada! ¡Yo soy una maga muy poderosa! ¡Bien! ¡Señorita poderosa! ¡Tu magia se está debilitando! ¡Y ahora, deja que sea yo la que te muestre un poco de magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápenla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chira, mira! Algo me dice que estamos muy cerca. ¡Vamos! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Por favor, te lo suplico! ¿No crees que diez contra uno es mucha ventaja? ¿Qué te parece diez contra dos? ¡Oh, Shira! Y yo que creí que este iba a ser un día aburrido como todos los demás. Espero que Hordak no se moleste por lo de sus robots. Salúdalo por mí y dile que deseo no tener que verlo pronto. ¡Adiós! ¡Me las pagarás, Shira! ¡Ya me las pagarás! ¡Gracias, Shira! Ariel, ¿tienes el libro de los hechizos? Sí, así es. Está aquí en mi... ¡Oh, Dios mío! ¡Mi mochila! ¿En dónde está? ¡Ahí está! Vamos, Sweetie. No he terminado contigo aún. Ya lo verás. Sí, Shira. Pronto lo verás. Ariel, el libro de los hechizos se ha perdido. ¿Acaso lo tienes tú? Sí, yo lo tomé. Y lo siento mucho, Kasta Spela. ¿Me lo podrías regresar? Por supuesto. Está... Oh, ¿qué? ¿Qué sucede? Yo no lo encuentro, Kasta. Dijiste que estaba en tu mochila. Así es. Debe haberse... Debe haberse caído. Bien, ¿qué sucede? Encontramos esto después de la batalla de su alteza. Pues entonces, entrégamelo. Creí que lo había perdido. ¿Sabes lo que me gustaría que hicieras ahora? ¿Qué, Alteza? ¡Que te larges! Con este libro tendré todo el poder que necesito. Pero y Mistakor, y hasta toda Eteria, podría estar en grave peligro. Los ancianos pusieron todo el mal de Mistakor en un solo lugar. La Zona Prohibida. Sí. Ese lugar ha guardado todo el mal de Mistakor por siglos. En ese libro hay un hechizo que puede poner en libertad toda esa maldad. ¡No! Y Scorpia es justamente quien tratará de hacerlo. ¡Esto es divertido! ¡Vaya! Ahora un hechizo de la Zona Prohibida. ¡Ya la tengo! Shira vendrá a mí cuando yo trate de usar este hechizo. Tal vez este sea mi día de suerte después de todo. ¡Pase! Su Majestad, recibimos un mensaje urgente de la frontera de Mistakor. Tal como lo pensé, Scorpia ha entrado a Mistakor y es ella la que tiene libro. Ella quiere que Shira la encuentre en la Zona Prohibida. Si no, liberará el mal. Iré de inmediato. Te seguiremos, Shira. Ten cuidado. La Zona es peligrosa y Scorpia puede ser más peligrosa ahora. Ahora veamos. La Zona Prohibida debe estar por aquí. ¡Ahí está! Podré probar el hechizo aquí. Ancianos de Mistakor, leyendas grandiosas. Cuando yo lo diga, dejen el mal escapar. Ancianos de Mistakor, leyendas grandiosas. Cuando yo lo diga, dejen el mal escapar. Dejen el mal escapar. Debí suponerlo. ¡Eso es! ¡Funcionó! Lo he logrado. Hacer magia es fácil. Podría haberlo hecho con los ojos cerrados. ¡Ya fue suficiente! ¡Maldetente! ¡Espera un momento, dije! ¡Alto! ¡Alto! ¡Auxilio! Espera, ¿oíste eso? ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Eso! ¡Sephi, vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Swifti, la zona se está agrandando! ¡Tenemos que detenerla! ¡Shira! ¡Sácame de aquí! ¡Scorpia, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde está el libro de los hechizos? ¡No sé de qué hablas! Muy bien, Swifti. Creo que Scorpia no necesita de nuestra ayuda. ¡Shira es mera! ¡Yo solo probé un pequeño hechizo! ¡Eso fue todo! ¡Y ahora sácame de aquí! ¡Scorpia! ¿Y el libro? ¡Ahí! ¡No quiero volver a tocarlo jamás! ¡Vamos por él, Swifti! ¡Espada, lazo! ¡Te suplico que me saques de este lugar! ¡Ten calma, Scorpia! ¡Saltremos de aquí en un momento! ¡Sujéntate de mí con las dos manos! ¡Fuerte! ¡Dos manos y una cola! ¡Vámonos, Swifti! ¡A salvo! ¡Oh! ¡Hasta podría besar la tierra! No tan a salvo como tú crees, Scorpia. Has hecho mal uso de algunos poderes mágicos. Y ahora el mal debe ser detenido. Ahora tenemos que dejar este lugar como estaba. Tengo una idea, Swifti. ¡Acabaremos con esto de una vez! ¡A salvo! ¡Espada a grandes cantidades de lazo! ¡Así está mejor! ¡Arriba, Swifti! ¡Shiwa, Shida! ¡Shiwa! ¡Shiwa, Shida! ¡Shiwa, Shida! Las lazadas ya están en su lugar. Ahora a jalar lo más fuerte que se pueda. Eso mantendrá la maldad de la Zona Prohibida donde debe estar. ¡Oh, no! ¡No lo harás! No te atrevas, jovencita problemática. ¡Esta no será la última vez que me vean! ¡Oh, bien hecho, Ariel! Ni yo hubiera podido hacerlo mejor. Reconozco que me equivoqué al no querer dejar de usar el libro de los hechizos. ¡Oh, no, Castaspela! Fui yo la que estuvo mal al no querer escuchar tu consejo. Ahora comprendo, el poder en manos sin expertas puede ser muy peligroso. No, Scorpia lo demostró. Bueno, ¿creen que combinando su magia podrían hacer algo con los destrozos que Scorpia dejó aquí? Pues, trataremos cuando las lecciones son bien aprendidas... Las flores crecen por... por... dos amigas mías muy queridas. Gracias, Maestra. Adiós. ¡Hola! Soy Loki. ¿Descubrieron en dónde me escondí hoy? Si no, tienen otra oportunidad. ¿Ya me encontraron? ¡Aquí estoy! Hoy quisiera hablarte acerca de lo importante que es practicar. Hacer las cosas una y otra vez hasta que las hayas aprendido bien. Practicar algo no siempre es divertido, pero así sea pegarle a una pelota o aprender una lección de piano, son cosas que tienes que repetir una y otra vez. Como dicen, la práctica hacia el maestro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!